Creo que alguien se puede equivocarse en decir este tipo de cosas, pero sobre todo por no calentar más el partido que tenemos contra ellos en el Champions League. Yo creo que no es justo, no es un sentido de respeto de hablar tanto sobre un jugador que todavía es jugador del Barça y es así. Y creo que no es bueno y para mí es falta de respeto de hablar tanto sobre Leo, donde Leo está jugando para el Barça y además antes una elementoria de Champions League contra ellos.